¿Se vea claro? Ya yo me voy hasta atrás Ok, fíjense muy bien Cuando diga cambio Yo me voy hasta atrás Y yo ya me voy a Y la acomodando Igual Ella se va de lineera Y así sucesivamente Vamos flotando ¿Listos? ¿Ya se organizó? ¿De cómo van a caminar? ¿Sí o no? Sí, uno delante y dos atrás Ok ¿Ya te organizaste? No quiero fallar ¿Esa no va a que ya? Está muy mal Ok Vamos a trasladar ¿Ya lo tiene encerrado su pitón? ¿Ya está cerrado? Ok Muy bien Muy bien Entonces, jefe Si se van a mojar De unos a otros Nos van a mojar No hay Ahí les va A ver ahorita A ver ahorita Ahí va, eh A bañarse No hay A ver ahorita No hay Lídero Empieza a extender tu línea ¿Sale? Para que empieza Si no, no, no le abra Yo me fijo Si se está cerrado Ya está saliendo No hay agua. Ya no hecha el choo. A ver, abran los pitones. Abre tus pitoneras. ¿No? Dejen les digo que prendan la bomba. Creo que sí hay alguien. ¡Ay, puras coallas! Esta managrada está sin salir adelante. ¡Aaah!